Comenzamos con esta noticia que nos tiene el corazón muy preocupado, estamos angustiados verdaderamente porque hace escasos minutos, un par de horas tal vez, nos estamos enterando de que Doña Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, se encuentra hospitalizada. Al parecer se trata de COVID-19 y realmente sí nos mortifica muchísimo que una estrella de este nivel se encuentre tan delicada de salud. Claro que sí, más por la pérdida que aún tenemos muy reciente, por supuesto, de Carmen Salinas y Vicente Fernández. Alejandra Guzmán salió a informar precisamente que el pasaje de este miércoles, el día de ayer, precisamente estaban hospitalizando a Doña Silvia Pinal, actriz de 90 años que ingresó al hospital debido a una hipotensión, esta presión arterial baja, ya se sabía desde hace algunos tiempos que ella había estado delicada de salud y había estado hospitalizada en varias ocasiones y se había descartado que fuera ella, estuviera contagiada de COVID-19. Lamentablemente ahora el panorama es distinto, se le hicieron las pruebas necesarias, se dice que se encuentra estable, pero aún así, por supuesto, que sí nos mantiene alertas y deseamos de verdad que se recupere favorablemente muy pronto, porque sí, como tú lo mencionas, Alex, es la ultimativa de este cine tan maravilloso. Ay, un ícono de este país, mi Dalia. Claro que sí, afortunadamente a través de diferentes medios de comunicación se nos ha informado que sus signos son estables, que ella está consciente, que está bien dentro de lo que cabe, así que esperamos su pronta recuperación para que pueda estar en compañía de sus seres queridos en esta Navidad, ¿verdad? Es momento de que todo México entremos en oración y pidamos por el restablecimiento de la salud de Doña Silvia Pinal, que es además encantadora, y dicho sea de paso para los medios también, o sea, en específico con los medios siempre ha sido como las grandes, como la grande que es una persona muy accesible, siempre cariñosa, siempre atenta con sus seguidores, así son los grandes, así es como nos gusta que traten a su público y ni hablar de toda la trayectoria que tienen, ¿no? ¿Quién no conoce a Silvia Pinal y quién no desea, como nosotros, que se recupere por completo en estos días? Claro que sí, le mandamos toda nuestra luz, toda nuestra buena vibra para que pueda superar pronto esta enfermedad, que por supuesto sabemos que ella siempre ha sido una mujer muy, muy fuerte.